Así que nos despedimos con la última canción de nuestros amigos, Los Reales de Agua Fría. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias Chiquillo. Gracias Chiquillo por todos sus aplausos, gracias por su cariño, muchas gracias. Agradecido para ustedes Chiquillo, muy bien. Me van a disculpar Chiquillo, pero un beso, un abrazo para todos, a la gente que es aquí, porque realmente está maravillosa esta noche Chiquillo. Así que pásenlo bien, todos tranquilos, sin problemas. Se han portado un 7 Chiquillo, un 7. Un aplauso para ustedes. Y para nosotros es un cariño estarle divirtiendo aquí, pasándolo bien con ustedes también Chiquillo. Así que muchas gracias. Agradecido. Inicio a simple compañero. Nuestro último día. Agradecido. 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 La rana guapa La rana guapa Con su querido ratón La rana guapa Con su querido ratón La rana guapa 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 Vamos a darle un poquitito de tiempo No se vayan Ahora vienen más cumbias Mucho más cumbias La rana guapa 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 Probemos a nuestros amigos que vienen a continuación. Y ya estamos hablando de ellos. Todas las canciones de este conjunto que va a estar a continuación las podemos encontrar en YouTube, en Spotify. También van a estar en unos breves momentos más. Les pedimos paciencia, por favor, tenemos que afinarlos. Vamos a afinar las baterías, afinarlos, la entrada de las guitarras, bajo, a cocciones, para que podamos. Desde ya, estamos agradeciendo a toda la gente que hoy día estaba con nosotros, desde muchos lugares, de Santiago, de Puente Negro, los locales. Así que, Puente Negro, les da un aplauso a todas las visitas, un aplauso para todas las visitas que hoy día estuvieron con nosotros, que han estado. Los amigos, los arrieros, empiezan a agradecer a todos ustedes que han estado pacientemente en el transcurso de las 9 de la mañana con una misa a la chilena. Una misa en décimas, una misa en décimas, que estuvieron a cargo de nuestros folcloristas. Así que, estamos contentos ya culminando, culminando esta fiesta, esta sexta fiesta de los arrieros del cajón de Tingri Dica. Estamos contentos porque estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con esta hermosa actividad. Un saludo. Un saludo. ¡Ahí, yahé! ¡Un saludo! ¡Ahí, yahé! ¡Arguedanimos! ¡Ahí,τάadá! ¡Con está! ¡Pap!. ¡Gracias! 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 Estamos afinando porque nos vamos a preparar con los últimos amigos. ¿Quiénes son los encargados de estar, por supuesto, en la última?